Saludos amigos, soy Gwen Soriano desde el departamento de Aguachapán en El Salvador en ruta a la frontera con Guatemala y hemos llegado hasta un lugar muy turístico donde puede encontrar variedad de comida, el lugar se llama El Bosque así es que acompáñenme con estas imágenes y estos micro videos para que ustedes se den cuenta de lo que pueden encontrar aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video